Mi razón no puede expresar con palabras lo que siente Tan solo un poco ver todo lo que se ha hecho en mí En el agradecimiento de tu ser Hoy me despedes entrego a ti Y el trabajo que se ha pensado en ti Con su ayuda, Señor, lo haré cumplir Con su ayuda, Señor, lo haré cumplir Mira Deep en tus manos su ayuda Con su ayuda, Señor, lo haré cumplir 而已 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!